1, 2, 3 Salido del restaurante Rancho Jocoreño y recordándoles que el portano a $25 invertidos va a poder participar en la gran tripa de la motocicleta anda los $24 así que seguimos para todos los que quieran comprar gastar $25 allá a la distancia para comunicarse con el dueño restaurante una herramienta para la motocicleta participar en la tripa de la motocicleta linda que está ahí vamos a acabar con el tiempo ya entrenado vamos a empezar y con el tiempo perdón, perdón, perdón y hasta la distancia perdón, perdón, perdón y hasta el centro de la motocicleta oye mi amor oye mi nombre oye mi nombre oye mi nombre por si a ver que a mi no el centro de la motocicleta albo este ¡Gracias! 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 Camarón, caramelo, 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 caramelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!